hola gente bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos de nuevo al boxing store donde vamos a pelear una cajita a ver qué nos depara el día de hoy vamos a ver si subimos de nivel y todo eso consigue oro gratis luego me voy a linkar con la y esto porque es para con el facebook a ver si me dan cositas gratis vamos a ordenar esto y vamos a pelear que es de lo que vinimos vamos a pelear vamos a reventar hoy voy a intentar no perder ninguna hoy se tiene pinta de es muy bueno ese peleador este es fuerte vamos a ver que nos 334 estrellas tiene bastante más alto que yo yo creo que tengo 200 estrellas y bueno vamos a ver que nos depara para para como guiñar a los por aquí está el enemigo concentra 8.000 de vida y señores no lo veo fácil no lo veo fácil no lo veo fácil no lo veo para nada fácil ya le he quitado 2.000 pero 8.000 de vida una burrada venga toma y le he bajado 5.000 casi se está recuperando tomas tomas y no no me pegue que te puede pegar fuerte no no se activa aquí vamos vamos arriba 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 vamos arriba vamos arriba arriba no 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 es que 10.000 de 18.000 de vida una burrada si no llegaba Bueno, tenía que pasar, esto tenía que pasar, pero bueno, me quitó 5 estrellitas, no pasa nada, no pasa nada, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo otra vez y vamos a ver si se me activa la habilidad especial para que la veáis, que me habían preguntado por allí, victoria dentro del asalto 2, yo creo que sí, vamos 210, el otro tenía 300 y pico, aquí está el enemigo, los mismos guantes que yo, 4800, tiene más vida que yo, el doble, pero ya yo al otro le quité los 4000, vamos, vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, mira, yo lo bajé a la mitad de la vida, mía, a la mitad de la vida mía, le he quitado 3 tercios, no, pega fuerte, ok, ahora a este, que lo tengo aquí, venga, ves, le das allí, Uh, súper fuerte, qué pena que no me salió con el otro, porque lo hubiera ganado, cállate, cállate, qué pena que no me salió con el otro, es que tenía 8000 de vida, una burrada, necesito tener una burrada, vale, necesito entrenarme, para entrenarme, necesito hacer muchos puntos, esta caja creo que se abre mucho tiempo, vamos a ver, bien, 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 bueno, ahora, déjame ver una cosa, una cosa, porque el el entrenador, ese entrenador, pues me pide 300, ves, 300 estrellas, así que, bueno, mientras él baila ahí, tranquilito, vamos a ver qué me tiene ella, fanfarroneos, el buka, qué pasa con el buka, 50.000 necesito una bicicleta de, vale, pelea, no, espera, 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 tengo como por aquí, la chica, la chica, la chica, vale, esta chica, a ver qué me tiene, vale, todos ya estaban desbloqueados, protector también, ya está desbloqueado, este de aquí vamos a mejorarlo con este, no, con este no, con este, bien, ya es 9, y, pues así, nos vamos, así que te parece, vamos a que nos da patrocinador, ¿qué me da patrocinador? Ay, yo no lo había reclamado, vale, vale, pues nada, continuamos, vamos a la segunda del día, ha sido dura, la primera ha sido muy, muy, muy catastrófica, muy catastrófica, la caja que me dieron negra, por cierto, se abren 12 horas, por lo que vi, lo puedes regresar, si lo quieres ver, vamos a elegir uno, ojalá que tenga más suerte, Uy, es 308, este tiene pinta de ser más fuerte, a ese nivel ya está aún con más vida, me falta mucho todavía, vamos, le esperamos un momento en el modo historia para que lo veáis, bueno, no tiene tanta vida, tiene menos vida que los anteriores, así que debería de poder, ya lo emparejé, ya lo bajé, a menos que yo, por supuesto, no me pegue, no, toma, y toma, uh, como lo reventé, ajá, que da edad de duro, pero me le han dado bastante vida, ¡Oh, no, 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 no! nooo ahora se me levanto, venga 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 arriba adiós, bien ah tengo la especial, ahi va no lo he reventado pero ahora sí ahora no se levanta, esta habilidad especial es muy buena, oh se levantó me he fallado, ahi no, él también falló, toma 3 caídas le he dado, no te levantes, no seas masofista bien, bien la ganamos, bueno me está costando, me está costando porque son que tienen mucha vida los bichos, le puse los piercing en la nariz vale pues vamos ok, perfecto paquete pequeño no, yo lo quiero pagar, abrimos este perfecto y vamos a abrir pequeño este, ya el grande lo abro yo después vamos al modo historia, promotor que es este combate de calentamiento, venga si es de calentamiento a ver que trance nos está, venga mi entrenador, mira como va vestido con la chaqueta, con este calor, toma que yo soy muy bueno, que yo, puedo decirte el tengo la opción de rompe costillas, no no, se escucha el teclado, no, ahí va, ahora si, adiós entrenador y este es entrenamiento, ah, cállate porque te voy a lanzar esto, que no te vas a levantar más nunca en tu vida, hey, bueno ve que me dan, más vida o algo bueno voy subiendo, vamos subiendo un poco, no ay, 9500, estoy a punto de tener para el entrenador, cuánto necesito para entrenador, ah, para las estrellas, este son estrellas lo que necesito estos son estrellas lo que necesito, espérate, renueva tu contrato con 50 ah, sí, 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 venga contrato renovado, mira, entrenamiento completo más 21, renueva tu entrenamiento para ganar puntualidad perfecto, entrenamiento intenso intenso, lo voy a apagar las otras una hora, vale, mientras esa hora transcurre que creo que no lo voy a ver, porque nos vamos a ir a lo que es la carrera modo de historia modo de historia, le he estado pasando estos que están aquí tatatata, tatatata, y falta el kelvin, vamos a ver que tal se nos da con el kelvin empezaron a tener bastante más vida, bueno, más vida que yo, seguramente y estamos aquí, en este espacio bueno, 2900, ah, tenía la misma vida que yo aquí va el primer golpecillo, me tanteo no, tan rápido no uy, no, menos mal, se soporté, se soporté, tengo que emplear el arma, hacerme más fuerte y ahí va, adiós tú, a ver si se levanta se levantó venga pero, bien viene con más vida que yo no, otra vez no otra vez no bloqueo uy, me rumbó vamos, levántate ok, ahora sí tengo más vida que tú y te voy a reventar la nariz de cristal adiós chau pescado bien hoy está el modo historia vas peleando con uno, con otro, con otro, con otro te vas subiendo te hago unos premios interesantes vale, vale, vale vamos a otra demo de historia y ya paramos si te gustan los videos, ya sabes, dale like, coméntalo, compártelo mira, me dan esto que es común por ahora no, déjame ir tú, pajarito, maldita sea y ahora viene con este vamos a ver este da un premio ahí de pelitos que no sé para qué son pelitos vale, vamos a pelear y vamos a ver con eh, mira como que ya lejos venga, vamos toma no, no, no que tiene más vida que yo pero yo soy derecho por eso me ligueó mucho uy, mira, mira, mira está listo está listo ¿he fallado? ¿mil golpes 3 yo lo he fallado? no, no, no fallo, fallo, fallo no bien, aguanté no, no, no bien bien donde estaba yo a punto de caerme baja, 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 baja uy, 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 uy tiene mucha vida mucha vida tiene toma toma y toma y no no, otra vez no este sí que me tira ahora creo que me ganó ok, ya me había tirado antes bien ok ahora sí estoy tranquilo creo que no me había tirado antes yo creo que no uh mira como ha caído no creo que se levante no creo yo que se levante bien hemos ganado bueno gente lo tengo hasta aquí espero que te haya gustado las peleas la primera la perdí pero es que era un burro tengo 8.000 de vida entonces yo que tengo 2.000 y pico mira los pelitos soy 11 bueno pues espero que te haya gustado y suscríbete si no lo estás y dale like vamos un like ahí si te ha gustado mira este se parece a mí un clon pero con otro peinado va para atrás y bueno lo dejo hasta aquí como dije vamos a abrir el paquete pequeño y abrimos el otro dejamos abriendo el otro que es de 12 horas a ver que nos trae este a ordenar bueno gente disfruta de la vida que dijo con el bailaringo vamos a bailar 2 1 y chao hee 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 ¡Gracias!